Buenos días, su escritora Luz, María Tapia, para hablarles del libro de la semana del 2 de marzo del 2018. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir? De Haruki Murakami. Hablemos del autor. Comencé a leer a Murakami por recomendación de mi amiga Yolanda Crespo, catedrática de la Universidad Nacional y Crítica Literaria. Murakami nació en Gioto en 1949 y ha recibido numerosos premios en el premio Fran Casca y el Jerusalén. Y en España ha merecido la Orden de Arte de las Letras y el Premio Nacional de Cataluña. Algo importante, ha sido nominado creo que en los últimos 10 años para el premio Nobel. Y siento que desde hace años se lo han debido dar, pero bueno. Tusqueta ha publicado 19 de sus obras, 12 novelas, entre ellas Tokyo Blue, 1Q84, entre otras, ensayos muy notables. Es un escritor y traductor japonés, ya les dije, autor de novelas, relatos. Ha generado muchas críticas positivas. Y otras negativas porque ustedes saben que siempre la envidia sale al ataque. A mí me encanta. Haruki Murakami es un escritor solitario, reservado, introvertido. Siempre ha subrayado que le incomoda hablar de su vida privada, de su visión del mundo. No obstante, el autor ha roto este silencio en este libro para compartir con sus lectores su experiencia como escritor y como lector. A través de autores como Casca, Chandler, Dostoyevsky, Hemingway, Murakami reflexiona sobre la literatura, sobre la imaginación, sobre los premios literarios y sobre las ocasiones controvertidas de su figura como escritor. Además, aporta ideas una herencia para todos los que se han enfrentado a ese reto de escribir, sobre qué escribir, cómo preparar la trama, qué hábitos y rituales sigue el mismo. Todos los escritores deben leer, pero bueno. Pero este es un texto cercano, lleno de frescura y personalismo. Pero sobre todo eso, el lector descubrirá cómo es Haruki Murakami, el hombre, la persona, y tendrá acceso, privilegiado a un taller de literatura. Imagínense lo fabuloso, Murakami, brindando un taller de literatura. Nos habla, recuerden que Murakami, no sé si lo saben, es un escritor de culto. ¿Qué es un escritor de culto? Cuando sus seguidores, sus lectores, lo siguen incondicionalmente. Pueden decir lo que quieran de él, pero sus lectores son fieles. Y cuando saca un libro, vende por millones. Él hace preguntas y las contesta en este texto. Hace una pregunta sobre qué es la originalidad. Y nos dice que es una pregunta difícil de responder respecto a la creación artística. ¿Qué se necesita para que una obra sea original? ¿Qué requisitos debe cumplir? Al enfrentarnos a las posibles respuestas de estas preguntas, nos enteramos de que cuando más pensamos, más nos perdemos. Mire, la filosofía de Murakami es muy interesante. Esa es la recomendación que le hace Rosemary Tapia. ¿De qué hablo cuando hablo de escribir de Haruki Murakami? Muchas gracias y jóvenes a leer. A leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.